Bueno, vamos a ver como solucionamos el problema que sale a algunos teléfonos por ejemplo este es un Galaxy S4 y nos sale este problema en el proceso con .google.process.ap se ha detenido bueno, pues primeramente vamos a aceptar y ahora vamos aquí a ajustes bien podemos entrar aquí bueno, ya no responde, vuelve a salir un problema ¿cómo solucionamos esto? pues bien, o entramos aquí en ajustes o bien entramos por la parte de aplicaciones y vamos a la pestaña de ajustes aquí arriba nos dirigimos aquí a más y tenemos que buscar administrador de aplicaciones en el S4 sale así, a lo mejor en el S3 sale de otra forma y en el S2 sale de otra forma y nos vamos moviendo así hacia un lado aquí donde pone todas y ahora buscamos que está al último de todo donde pone descarga si vemos ahí que está desactivado bueno, pues le damos ahí y le damos habilitar habilitar y listo salimos de aquí y ya podemos estar seguros de que no nos va a volver a salir otra vez eso vale, pues nada espero que os sirviera de ayuda y y nada, si os gustó dedito arriba y suscribiros venga un saludito youtuberos hasta la próxima y y y y y